Capítulo 51. Un combate. Punto de vista de Beru. A decir verdad, esto no es un combate. Esto es más de mí ayudando a Toga a relajarse y destruir algo de su estrés. Ese cuchillo que le di es básicamente una parte de mí. Le pregunté al departamento de apoyo de esta escuela si podían fabricar un arma lo suficientemente buena como para cortar mi exoesqueleto. Pero Power Loader dijo que sería bastante malo para él suministrar armas a los adolescentes. Especialmente a aquellos que ni siquiera son parte del cuerpo estudiantil. Dijo que sólo lo hace para los departamentos de héroes y sólo si están destinados a mejorar el uso de sus peculiaridades. Gadgets y otras mierdas. Yo, siendo un individuo comprensivo y tranquilo, no lo maldije y sólo me fui. Manteniendo mi dignidad intacta. Oh, esa última frase fue una mierda. Discutimos durante unas horas y usé mi extenso vocabulario para decir que se fuera a la mierda de diferentes maneras y en tres idiomas. japonés, inglés y francés. Sólo sé suficiente francés para jurar por cierto. Retrocedí unos pasos de toga. Esta será más una batalla de habilidad ya que estoy restringiendo mi fuerza a su nivel. Al menos deberíamos ponernos en un campo de juego parejo. Bueno, técnicamente, todavía soy mucho más hábil que ella. Tengo bastantes años de experiencia. Y ella es básicamente un cuerno verde en comparación. Aunque sí parece tener tenacidad y reflejos. Ella es físicamente casi tan fuerte como yo en mi vida pasada, como dije antes, así que no es débil. Bueno, ella es igual de rápida, sólo un poco más débil en la fuerza del brazo. He visto a mucha gente mucho más débil que yo. Llegué a la conclusión de que ese nivel de fuerza está básicamente cerca del máximo que uno puede lograr sin ninguna peculiaridad relacionada con la fuerza. La pelea comenzó cuando ella se fue, la cual fue bastante silenciosa mientras ella simplemente se abalanzaba sobre mí. Sin embargo, obviamente estaba preparado, es un poco difícil tomar a alguien por sorpresa en un combate, al menos de esta manera. Su primer movimiento fue usar el cuchillo para golpearme. Di un paso atrás y me dispuse a patearla, igualdad de género. Pero parece que ella lo estaba esperando, reaccionó rápidamente y esquivó debajo de mi pierna, preparándose para apuñalarme en el costado. Es un poco más baja que yo, pero apunté a su cabeza con esa patada, así que no es tan sorprendente. Agarré su mano, deteniéndola momentáneamente, luego la aparté de una patada. Esta vez, yendo a por su torso, haciendo el movimiento imposible de esquivar, mientras también tiraba de su mano con el cuchillo hacia abajo, sólo soltándolo cuando mi patada la envió volando unos metros hacia un lado. Sacó algunos cuchillos más, ¿dónde los tiene? Y me los arrojó, atraté dos de ellos e incliné la cabeza para evitar uno. Si esta es una pelea justa, no puedo simplemente ignorar sus ataques por completo. Usó esos cuchillos como una distracción y se abalanzó sobre mí una vez más, con un salto en su paso mientras saltaba y básicamente se preparaba para derribarme. Sin embargo, estar en el aire no le dio mucho espacio para maniobrar. Lo que me hizo simplemente agarrarla por la pierna y tirarla a un lado. Sin embargo, en ese breve intercambio, también logró hacerme un pequeño corte en el brazo. Apenas alcanzó mis músculos, pero aún así dejó un poco de sangre en su espada. Se las arregló para usar el impulso de mi lanzamiento para dar la vuelta en el aire y aterrizar correctamente. No tomando mucho daño en absoluto. Impresionante. No tengo motivos para mentir, tal vez la subestime un poco más de lo que debería. Pero, es difícil no hacerlo, ella es una chica de 16 años, por el amor de Dios. Mi herida aún se culó instantáneamente, pero su sonrisa volvió a ser grande mientras lamía la sangre de la hoja. Cuidado de no cortarte, dije mientras lanzaba uno de los cuchillos que había tomado previamente hacia ella, lo apunté a su brazo, pero ella logró dar un paso hacia un lado, apenas evitándolo ya que sólo cortar un poco de su uniforme. Lancé el otro cuchillo al aire y la apresuré, después de todo, generalmente soy un luchador ofensivo. Tomé una postura de boxeo. Enviando algunos golpes rápidos hacia ella mientras me precipitaba. Levantó los brazos en guardia, pero obviamente fue descuidado. Fácilmente podría atravesarlo con un recto. Sin embargo, estos fueron sólo algunos golpes rápidos. Se las arregló para evitar algunos de ellos. Sólo dos de ellos dieron uno en su guardia y otro en su estómago. La hizo jadear por aire por un segundo. Usé esa apertura para enviar un gancho de derecha detrás de su guardia. La golpeó en un lado de la cabeza cuando fue enviada de nuevo al suelo. Ella también levantó su cuchillo mientras caía, logrando hacerme un pequeño corte en el hombro. En general, en su mayoría estamos intercambiando heridas, aunque ella tendría muchas menos posibilidades si yo peleara más agresivamente. Ella rodó sobre su espalda y me miró con emoción. Pensó que no iba a lastimarla o algo así. Ella parece sorprendida, aunque no en el mal sentido. No le daré ninguna lesión duradera, obviamente, pero tomárselo con demasiada calma sería una falta de respeto en un combate. Sobre todo porque soy yo quien lo propuso en primer lugar. Su sonrisa se hizo más y más amplia a lo largo de la pelea, ya que continuó durante unos 30 minutos más. Al final, se las arregló para sacarme bastantes cortes, pero siempre fueron pequeños cortes oportunistas y superficiales. También fueron sanados instantáneamente. Pero me refería más a las zonas en las que se produjeron las lesiones. Ella no habría podido causar ningún daño duradero incluso si no pudiera regenerarme, mientras ella estaba llena de moretones y estaba descansando en el suelo. Su sonrisa no abandonó su rostro, incluso cuando respiraba con dificultad. Luchaste bien, dije mientras le acariciaba un poco la cabeza. También me acosté en el arbusto justo al lado de ella, por cortesía. Ella me envolvió en un abrazo de nuevo. Esto es bastante extraño ya que pensé que no le quedaría mucha fuerza, pero parece lo suficientemente enérgica. Murmuró un último y cansado gracias, mientras se desmayaba. El cuchillo que le di todavía se aferraba a su mano. La recogí y comencé a caminar hacia la clínica de la escuela. Estoy bastante preparado para los azotes verbales que recibiré. Vale la pena no mentir, verla tan feliz y no aburrida o neutral por una vez. Quiero decir, solo ha estado deprimida durante los últimos dos días, pero aún así. Dos días sin sonrisas todavía no es bueno. Quiero decir, obviamente me preocupo bastante por ella ya que estoy pasando por toda esta mierda. Bueno, en realidad no de una manera romántica, todavía tiene como 16 años, no seas raro, pero es agradable. No me importa cuidarla por ahora. No es como si tuviera algo más que hacer. Estoy bastante aburrido de todos modos. También escuché que Shigaraki actualmente se está recuperando mentalmente. Nesu dijo que será un proceso muy largo. Aunque la pequeña mierda era molesta, era bastante inofensivo. Solo otro peón en el juego de All for One. No le guardo ningún odio. Al igual que no odio a Kurohiri, es bastante tranquilo. Aunque odiaba a Giganto. También era un poco más molesto, y no pasé tanto tiempo con él como con los otros dos títeres. Kyudai ni siquiera está en cuestión. El capullo tuvo que morir para que yo pueda relajarme como es debido. Probablemente era una amenaza mayor que el mismo All for One. Con esos pensamientos en mente, finalmente llegué a la clínica. Donde la abuela recovery comenzó a maldecirme por ser un idiota negligente. Y diciendo que debería ser más amable con las mujeres y otras cosas, no estaba escuchando. La dejé de vagar, finalmente me dejó ir. Sin embargo, Toga permaneció allí durante unas horas. Solo para que su condición pudiera ser monitoreada. Aparentemente, algunas de las heridas que le di fueron demasiado en algunos lugares, ve, ella es dura, puede manejarlo. Sin embargo, Toga no estaba en peligro real. Solo necesita recuperar algo de resistencia para que la abuela recovery pueda usar su peculiaridad con ella. En lugar de dirigirme a mi dormitorio, comencé a caminar hacia la oficina de Nesu. Como creo que es hora de hablar sobre mis arreglos de vivienda. Realmente no puedo seguir viviendo aquí para siempre. Los estudiantes regresan mañana, creo, así que necesito mudarme más tarde hoy. Bueno, eso depende de lo que Nesu tenga en mente. No me importa de ninguna manera. Capítulo 52. Una propuesta y una salida. Punto de vista de Beru. Entonces, supongo que ha llegado el momento de hablar sobre la situación, dijo Nesu mientras tomaba un sorbo de su té. No parece tan complacido, así que sé que no debo esperar nada grandioso. Hemos estado intercambiando algunos bromas, como es costumbre, pero rápidamente se volvió aburrido, así que entraron directamente en el negocio. ¿Debería tomar el seño fruncido como un seño fruncido de Tebana a restar? Dije mientras me acostaba en el sofá cercano. Realmente no estaba sentada erguida, pero eso no parecía molestar demasiado a Nesu. Aunque pude ver las venas de la frente de Aizawa contraerse un poco. Ja. Su culpa no se sentó lo suficientemente rápido, ahora está de pie. Bueno, esta noticia puede ser buena o mala. Todo depende de tu reacción ante ellas y de las decisiones que tomes a partir de aquí. Puedo decir que no está exactamente cómodo. Así que probablemente será molesto. Golpeanme puedo manejar casi todo, dije mientras agitaba mi mano un poco. Bueno, me las he arreglado para asegurar una especie de oportunidad para ti. Tal como están las cosas en este momento, me tienes a mí ya algunas otras personas tratando de influir en la opinión de las personas que quieren encarcelarte, dijo. Mientras ponía su pequeña taza, es muy pequeña, como un vaso de chupito, sobre la mesa. Pero ninguno de nosotros parece tener suficiente influencia para hablar abiertamente por ti. Como mucho, podemos disminuir su opinión drástica sobre ti. Simplemente lo dejé continuar, como puedo decir, esta va a ser una explicación bastante larga. Pero conozco un grupo que tiene suficiente poder para protegerte, y que podría estar interesado en tu fuerza. Creo que sé a dónde va esto. Puedo negociar algunas restricciones, como no permitirles hacer ningún experimento contigo u otras cosas de esa naturaleza. Estoy muy en contra de eso. Pero no puedo controlar sus elecciones. Dijo mientras miraba hacia la mesa. Este tipo realmente se está estresando por mí. Eso es muy amable de su parte. No creo que nadie se haya preocupado tanto por mí, y ni siquiera hice mucho por él. Ya puedo adivinar cuál sería mi papel si el grupo está interesado en mi fuerza. Después de todo, esta sociedad se ve muy limpia por fuera. Es probable que haya un grupo que limpie los restos y esconda los esqueletos en el armario, por así decirlo. No hay forma de que la corrupción no exista en los héroes, o que siempre estén ahí para salvarte. Pero esta sociedad ha sido llevada a creer eso. Y eso significa que alguien debe estar moviendo los hilos en alguna parte. Ese alguien no era All for One, eso es seguro. Aceptar su propuesta probablemente me colocará en otro pozo negro lleno de conspiraciones de luchas de poder y fachadas inútiles. Pero hay una diferencia ahora. Puedo tener confianza en mí mismo. No soy el niño débil que fue secuestrado por All for One después de todo. El nombre de esa organización es Comisión de Seguridad Pública de Héroes, tienen la tarea de gestionar las interacciones entre los héroes y la sociedad en su conjunto. Genial, entonces los héroes en este mundo son en realidad sólo marionetas. Miré alrededor de la habitación por un momento, creo que los héroes presentes pueden decir que soy consciente de las implicaciones de tal organización. Ninguno de ellos me miró directamente a los ojos. Toshinori sólo estaba mirando un poco al suelo, apretando los dientes. Pero realmente no puedo culparlos. Héroe, puede tener un título glamoroso, pero es sólo otro trabajo después de todo. No importa cuántos sean idolatrados por el público, simplemente no son reales. Me reiría, pero esto ni siquiera es divertido de escuchar. Es muy similar a cómo funcionaba Hollywood en mi mundo. Sólo que los héroes también están luchando contra el mal. Supongo que no toda la mierda que All for One estaba alimentando a Shigaraki era falsa. Esta sociedad de héroes está bastante jodida de la cabeza. La cantidad de manipulación es bastante repugnante. Es casi como si al público le estuvieran dando jugos felices de buenas noticias, mientras que a las personas más desafortunadas les suceden cosas serias. Todavía tengo que contactarlos, pero estoy bastante seguro de que aceptarán. Sólo si así lo deseas, me temo que no puedo hacer mucho más que eso. Dio un largo suspiro y me miró. Ya soy como un pez nadando contra la corriente, si atraigo aún más la atención sobre mí, esconderte aquí también será imposible. MMM, ahora. Supongo que es hora de mi respuesta. Bueno, creo que tiene una última cosa que añadir. Creo que también te verías obligado a convertirte en un héroe, al menos uno clandestino. Para que cualquier cargo anterior pueda ser borrado. Ese es otro problema. Olmig ya me preguntó si quería ser un héroe, obviamente respondí con un claro que no. Simplemente encontraría molesto correr y salvar a la gente todo el día. Estaba un poco decepcionado. Pero no insistió en el tema. Eso debe significar que también estaba preguntando por Nesu. El director probablemente quería saber mi postura sobre la profesión, para saber cómo evitarme a participar. Bueno, si está apostando tanto en esto, entonces dudo que tenga muchas otras opciones. Siempre puedo convertirme en un fugitivo. Pero eso es más molesto que nada. Estoy enfermo y cansado de tener que evitar la aplicación de la ley. Dejé la vida de pandillas para convertirme en un tipo normal, mis circunstancias me obligaron a una vida delictiva aquí, pero no quiero continuar. No hay nada que ver en él. El inframundo es tan aburrido como el normal. Solo un choque de egos en un escenario diferente, menos legal. Pero no me convertiré en el repartidor de nadie otra vez. Entonces, negociaré por mí mismo. La única manera que sé cómo, por supuesto. No me importa qué título me pongan en la espalda. Pero quiero manejar las negociaciones con este comité yo mismo. Dije, la gente en la sala parecía un poco sorprendida por mi decisión. Pero Nesu parecía un poco preocupado por la última parte. Hum, no estoy seguro si es una buena idea, yo, me temo que no puedo dejar que termine eso. No quiero dejar que me disuada dulcemente de mi decisión. No eso o me voy del país, dije mientras los miraba. Nesu no parecía saber qué hacer. ¿Qué tal esto arregla la reunión? Te prometo que nadie estará en peligro y te prometo que aceptaré su propuesta. Nesu solo me miró por un momento. Inseguro, pero, al final, decidió confiar en mí. Supongo que no te moverás, ¿eh? Dijo mientras se frotaba el puente de su pequeña nariz. Los otros profesores en la sala también escuchaban atentamente. Muy bien, por favor, tenga cuidado. Las negociaciones pueden ser extremadamente delicadas a veces. Mierda, este tipo es probablemente mi hermano mayor en este momento. Ni siquiera quiero pensar en cuántos bucles tendrá que saltar para arreglar esto. Pero sé que le debo una. Bueno, entonces, ¿quién quiere ir a tomar una copa? Podemos ir a trabajar mañana, dije. Haré todo lo posible para desestresarlos un poco. Conozco el lugar también. Sin embargo, todavía eres menor de edad, dijo Midnig. La maldita siempre me toma el pelo con eso. Ella todavía está caliente aunque crecí en los lugares correctos pero podemos hablar de eso más tarde después de beber un poco, por supuesto. Dije todo eso en rápida sucesión, sin dejar que ninguno de ellos respondiera a esa primera parte. Sin embargo, Midnig levantó una ceja. ¿A dónde iríamos? ¿Eres un hombre buscado? Preguntó Tosi mientras sostenía su cabeza. No te preocupes, mi buen amigo. Dije mientras aparecía a su lado y ponía mi mano en su hombro. Conozco exactamente el lugar. Dije con un tono alegre. Sin embargo, Tosi parecía más que extraño. Quizás quieran usar algo menos, heroico. Dije con un dedo en mis mandíbulas. Pude ver a algunos de ellos sudando por esto. Nesu solo suspiró. Un poco de descanso podría ser útil, tenemos mucho en nuestras manos después. Ciertamente me vendría bien un trago, dijo Snipe mientras giraba su arma. Preferiría dormir un poco, pero supongo que no puede ser tan malo, Aizawa también está involucrado. Sin embargo, el resto no estaba tan expectante. Al final, solo Mick, Snipe, Aizawa, Tosi Nori, Midnig y Nesu aceptaron mi invitación. Los héroes se fueron a cambiar, el resto acaba de salir de la reunión. Dejándome solo con Nesu y Tosi. Podía escuchar a los dos susurrar entre sí. Sinceramente, no creo que sea una buena idea, dijo Tosi. Igual aunque soy un individuo curioso, respondió Nesu con entusiasmo. Ojeando a Tosi un poco estupefacto. Je, ni siquiera saben lo que les depara esta noche. Capítulo 53. Una noche fuera. Punto de vista narración. Los héroes que habían aceptado la propuesta de Beru realmente no sabían qué pensar al respecto. Midnig encontró a Beru demasiado divertido para rechazarlo, Aizawa solo quería asegurarse de que no pasara nada malo. Present Mick estaba realmente aburrido, y no quería quedarse fuera, mientras que Snipe realmente quería beber algo. Los cuatro fueron a cambiarse, el único que tenía algo de desconfianza en su mente era Aizawa. Todavía confundido en cuanto a dónde exactamente Beru planeaba llevar a cabo un grupo de héroes. Sus conversaciones con Beru fueron pocas y esporádicas, pero los dos tenían bastantes cosas en común. Como un odio hacia la prensa. De alguna manera se habían unido por el desafortunado accidente que había sufrido el reportero encontrado en el bote de basura. Aizawa todavía percibió inmorales las acciones de Beru, pero también apreció la decisión en ellas. No tenía ni un gramo de vacilación cuando se trataba de hacer algo significativo. Al igual que había aceptado la propuesta de Nesu casi al instante, claro, había hecho sus propios términos, pero fue mucho mejor que la respuesta que Nesu esperaba. Todos los maestros estaban reunidos allí para tratar de calmarlo en caso de que se pusiera violento. Era poco probable, pero su educación hizo que Nesu considere esa posibilidad. No tienen la ilusión de poder luchar contra el insectoide. Era mucho más fuerte que cualquiera en la habitación, sin una planificación adecuada, incluso si se unieran a él, nunca lograrían nada. Pero eso no era realmente tan importante, todos en la sala también apreciaron su rápido intento de una disminución de la atmósfera. Había mucho que hacer, pero se agradece insistir en un día de relax para todos. Los héroes no tardaron en vestirse con ropa informal. Nemuri siendo el último en terminar, maquillarse y mierda. Se reunió con el grupo afuera de la oficina de Nesu, todos miraron a Beru expectantes. ¿Entonces a dónde vamos? Preguntó mientras se acercaba al confiado hombre hormiga. Poco sabía ella que Beru no estaba pensando dos pasos por delante de sí mismo. Punto de vista de Beru. Ah, tengo todo esto planeado, totalmente. Solo espero que no quieran volver. Eso, Miladi, tendrá que averiguarlo. Solo entredije mientras levantaba la mano y habría un portal grumoso a un lugar especial. Oh, me gustan las sorpresas. Ella respondió con un poco de sonrisa y un tono algo seductor. Me encanta esta chica. Te apuesto a que es del tipo que es abiertamente promiscua, pero que en realidad no sale en privado. Esto ya se ve sombrío, dijo Aizawa mientras miraba el portal grumoso que se arremolinaba. ¿No tenía ese villano también esta peculiaridad? Preguntó Nesu, un poco curioso. All for One también me dio una copia. Este es el encubrimiento perfecto, para ser honesto. No es como si pudieran hacer algo para refutarlo. Ya veo, así que fue capaz de clonar peculiaridades. El director siguió haciéndome preguntas. Supongo que no me importa responder. Bueno, uno de sus subordinados descubrió cómo copiar la composición genética de una peculiaridad o algo así. Podía copiar infinitamente cualquier peculiaridad que All for One tuviera en su poder. Esta es también la única razón por la que su plan no muera factible. Incluso All for One no tendría suficientes peculiaridades para abastecer a todo un ejército de Nomeus. Bueno, eso es discutible, pero como sea. Los héroes entraron lentamente en el portal, Beru entró justo después de ellos mientras escuchaba algunos jadeos y un suspiro de frustración. ¿A dónde nos has traído? Preguntó Aizawa mientras miraba su prístino entorno. El estrecho callejón realmente no era acogedor, tal vez los botes de basura derramados y las ratas no son realmente útiles. No te preocupes. Este es un establecimiento prestigioso dije mientras señalaba ruidosamente así a el letrero frente a nosotros. Simplemente escribió Bar, brillaba un poco, pero parpadeaba constantemente. ¿Debería esperar una pelea? Preguntó Nemuri, probablemente preparándose para sacar un látigo de su bolso. Na todo está bien Nesu parecía ser el único que encontraba divertida la situación. Tosi ni siquiera parecía saber qué decir a esto. Mik estaba sudando un poco y Snippe se rascaba la cabeza. Entremos, dije mientras daba un paso hacia el edificio, Nesu fue el único que me siguió con una sonrisa, incluso subiéndose a mi hombro. Me detuve por un segundo. ¿Qué pasa? Vamos dije mientras caminaba y abría la puerta. Terminaron siguiéndolos a regañadientes. Técnicamente tengo a su jefe conmigo, esto se ha convertido en una situación de rehenes. Tampoco saben realmente dónde están, así que supongo que esto también es un secuestro. O entran o esperan fuera. Después de todo, tomar un viaje de regreso a Mutusafu tomará algunas horas. Girante traje negocios, dije, anunciando en voz alta nuestra llegada al cantinero y dueño legítimo de este fino establecimiento. Esto se ve mucho mejor por dentro. Dijo Nesu desde mi hombro. Giran me miró por un segundo, un poco sorprendido, pero luego sus ojos se abrieron al ver a los héroes. Ignoré sus reacciones y me senté en mi taburete favorito. Bueno, tuve que echar a alguien, pero eso no importa. Pero es un matón, lo superará. Lamento esto, dijo Aizawa mientras entraba. Je, como si no pudiera decirlo por tu expresión. Espera, eso es normal. Bueno, entonces supongo que me iré a la mierda. Oye, no es tan malo. He estado en lugares peores. Dijo Snipe mientras tomaba asiento a mi lado. Ignorando por completo la atmósfera tensa. Me pregunto si este lugar es seguro para una mujer frágil como yo, dijo Nemuri mientras entraba. Inmediatamente captó la mirada de los villanos que estaban dentro. Ella no está exactamente vestida como una monja después de todo, ¿alguna vez lo está? Lleva una falda corta y una bonita blusa combinada con un par de tacones altos. Básicamente está pidiendo que la mire en boquiabierta. Pero no entiendo toda la parte de mujer frágil. Es probable que esta chica pueda joder a todos los villanos de este lugar a la vez. Y no de una manera divertida. Si sabes lo que estoy diciendo a Ara. No te preocupes, mejillas dulces me ocuparé de ti. Dije en mi mejor tono de matón mientras palmeaba mi regazo como un verdadero hombre gentil. O un vagabundo, lo mismo. PFFT, seguro. Pero tú también estás pagando mi cuenta, dijo tímidamente mientras se sentaba al lado de Snipe. El lugar a mi lado fue ocupado nada menos que por Tosinori. Todavía se veía sin palabras por la forma en que iban las cosas. Ni siquiera puede beber, así que le traeré un refresco o algo. Aunque tendré que pedirle a Jiran que no le ponga cocaína. Ah estoy pagando por todos extendí la invitación, es natural, dije mientras me daba palmaditas en el pecho. Mick se sentó justo al lado de Nemuri, suspirando para sí mismo y mirando a su alrededor con cautela. Todos todavía estaban nerviosos, pero creo que eso es solo por mi culpa. Los héroes están vestidos de civil y algunos de ellos incluso usan disfraces como una máscara facial, Aizawa, y un elegante par de gafas de sol, Snipe. La única persona aquí que podría reconocerlos como héroes es Jiran. Los matones callejeros más comunes no reconocerán a la mayoría de los héroes. Jiran me miró a los ojos. Había recuperado un poco la compostura. Hum, qué bueno verte de nuevo, no esperaba algo como esto. ¿Debería preocuparme? Preguntó mientras se preparaba para sacar algunas de mis bebidas favoritas. Solo pregunta como una formalidad. Sabe que si quisiera venderlo, lo habría hecho. Na, de todos modos, solo eres mi corredor de información, eres el dueño de un negocio legal con un buen historial, dije con confianza. Él solo sonrió a medias mientras sudaba mucho. No puedo creer que me hayan metido en esto, Tosi finalmente pronunció sus primeras palabras. Nesu se rió un poco, mientras ordenaba un poco de whisky. Nemuri eligió un poco de vino o champán o algo así, Snipe eligió vodka, Maman. Aizawa pidió aburridamente un poco de agua. ¿Estás considerando seriamente emborracharte en un lugar como este? Preguntó con una ceja levantada. No lo estamos considerando, lo estamos haciendo. Dijo Ming mientras palmeaba a su amigo en el hombro. Sí, relájate un poco. Relajarte es bueno para ti. Dijo Snipe con su copa ya levantada. M.H.M., no seas tan rígido. No creo que sea necesario mencionar quién dijo esto y con qué tono, es Nemuri, y está coqueteando de nuevo. Ustedes son una mala influencia, dijo Aizawa mientras apoyaba la cabeza en el mostrador. Ciertamente. Debo decir que no esperaba que realmente hicieras esto al principio. Pero no puedo decir que lo odie. Nesu dijo mientras bebía whisky de su vaso de chupito. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy lleno de sorpresas, dije mientras levantaba mi cótel de todas las cosas duras que Hiran tenía en stock. Hum, ¿estás seguro de que es seguro para beber? Preguntó Tosi mientras miraba el extraño brebaje que me llevé a la boca. Tal vez. Dije mientras bebía de todos modos. Tosi solo le dio una palmada en la cara. Quiero decir, ¿qué va a hacer? ¿Envenenarme? Ja. No le recomendaría a nadie más que lo beba, dijo Hiran mientras miraba la sustancia verde amarillenta en mi pinta. Nesu y Nemuri parecían estar bastante divertidos con esto. La noche siguió así. Eventualmente, Tosi también se relajó cuando la gente a nuestro alrededor dejó de prestarnos tanta atención. Miki y Nemuri finalmente obligaron a Aizawa a tomar al menos una cerveza. Trabajadores de milagros. Snipe bebió mucho, pero parece que su resistencia es realmente buena. Solo está un poco borracho, a pesar de que casi me igualaba en volumen. Nesu ha estado riendo y hablando con Hiran y conmigo la mayor parte de la noche. Eventualmente, Tosi también se unió a la conversación. Hablé con todos, también coqueteé bastante con Nemuri. Honestamente, puedo decir que ella no está realmente tan interesada. Pero es divertido, y mientras no la haga sentir incómoda, no veo razón para parar. Un matón finalmente tuvo el coraje de acercarse a Nemuri, pero Snipe se apoderó de él y lo intimidó. Este tipo es brutal, pone el cañón de un arma en la boca del tipo, ni siquiera sabía que trajo un arma con él, y lo mira fijamente. El matón se orinó, fue jodidamente gracioso. Aunque, quería ver cómo le respondería Nemuri. Sin embargo, no dejaría que se le fuera de las manos, está un poco borracha. Es por eso que Snipe intervino en primer lugar. Al final, traje a todos de regreso a UA, pero me quedó la tarea de teletransportar al resto a casa o dejarlos solos. Obviamente elegí la primera opción. Nesu permaneció en la UA. Aparentemente, él también suele dormir allí. Extraño. Snipe también vive en un dormitorio, por lo que no necesitaba teletransportarse a casa. El departamento de Aizawa no estaba tan lejos, pero agradeció el viaje. Tosi dijo que se divirtió, pero me dijo que tuviera más cuidado con las personas con las que suelo reunirme. Probablemente se esté refiriendo a mi relación con Hiran y algunos de sus lacayos, uno o dos tipos se nos unieron eventualmente. Lo tranquilicé y le dije que descansara tranquilo por ahora. Estaba, al igual que yo, no borracho en absoluto. Mick solo cantó un poco y entró en su casa, medio gateando y medio caminando hacia su puerta, saludándonos a mí ya Nemuri. Este tipo probablemente no vendrá a trabajar mañana. El último apartamento fue el de Nemuri. Básicamente hemos estado coqueteando e intercambiando cumplidos en broma toda la noche. Básicamente pasamos la mitad de la noche riéndonos de algunos de los atuendos que la gente usaba en el bar. La mayoría de ellos solo miraron hacia abajo avergonzados. Lo que me hizo sentir un poco mal por ellos, pero bueno, son villanos. Su apartamento es mucho más grande que el de Aizawa. También está mucho más borracha. Así que la ayudé a subir las escaleras también. Me hice invisible para evitar las cámaras. Sin embargo, lo apagué cuando llegué a su puerta, ya que no había cámaras en ese pasillo. Ella llegó temblorosamente a su puerta y me miró. Dime, ¿qué tal si entras un rato? Ella preguntó con una sonrisa. Esto es, algo inesperado. Capítulo 54. Respuesta. Punto de vista de Beru. La noche ha sido muy divertida, pero Nemuri claramente está demasiado borracho para pensar las cosas a fondo. Como he dicho, ella no estaba tan interesada en mí, al menos no de esa manera. Dudo que de repente le empezara a gustar. Todos estos tipos se dejaron llevar esta noche. Nemuri se divirtió mucho conmigo, pero realmente dudo que se sienta bien por eso en la mañana. No, lo más probable es que se arrepienta. Por supuesto, tengo la opción de aceptar la propuesta de Nemuri, tener una aventura con una chica que claramente está borracha más allá de la cohesión. Al hacer eso, arruinaría cualquier tipo de relación que haya tenido con ella previamente, y arruinaría cualquier confianza que ella y los otros maestros tuvieran en mí. Bueno, tal vez no tanto, pero dudo que me miraran de la misma manera. Si este fuera yo en el pasado, ni siquiera pestañearía antes de aceptar esta propuesta. Pero las cosas han cambiado un poco ahora. Necesito actuar de manera más responsable, supongo. Tampoco hay forma de que yo justifique este curso de acción si lo tomara. No puedo usar la excusa de borracho ya que Nesu, Aizawa y Toshi estaban todos despiertos y me vieron perfectamente sobrio. Así que obviamente, lamentablemente, rechazaré esta invitación. Ahora que lo pienso, también está Toga, que probablemente me esté esperando en mi dormitorio, es casi como si no tuviera uno propio. ¿Y por qué estás de pie aquí? Se las arregló para escupir una frase entera. Puse ambas manos sobre sus hombros y simplemente le dije. Deberías descansar un poco después de todo, ya es pasada la medianoche. Una broma muy mala, pero casi cualquier cosa puede hacer reír a esta mujer en este momento. Ella solo se rió en voz alta mientras abría la puerta. Tú te lo pierdes. Genite, dijo mientras se tambaleaba en su camino hacia el interior, al menos romperlo. Pero se olvidó incluso de cerrar la puerta. Lo cerré, lo bloqueé desde el exterior y teletransporté la llave adentro, en el suelo frente a la puerta. La peculiaridad de Kurohiri es realmente útil. ¿Ya me arrepiento de esto? Un poco, quiero decir, ella es bastante buena. Pero probablemente me arrepentiría más si entrara. Oh, bueno, de vuelta a mi negocio habitual. Llevarlos a Jiren fue bastante aleatorio, pero realmente no conozco ningún otro lugar que pueda aceptarme como cliente. Jiren cambiará su lugar después de esta noche. Quiero decir, sería raro si no lo hiciera. Pero eso es algo bueno. Como que quiero que eso suceda. Después de unirme a esta organización, querré que cualquier criminal con el que esté en buenos términos huya de la provincia. Bueno, solo está Jiren. Y creo que lo he logrado. No será tan difícil encontrarlo de todos modos. En caso de que alguna vez lo necesite en el futuro, tendré que preguntar amablemente a algunos de sus antiguos clientes habituales. Dudo que simplemente se vaya y no les informe nada. Oh, bueno, es hora de viajar a mi dormitorio. Ya es un poco tarde, espero que Toga esté durmiendo, para ser honesto. Dejé que la niebla púrpura me tragara por completo y reaparecía en medio del pasillo del dormitorio. Abrí la puerta lentamente. Ni siquiera pude ver bien la habitación después de entrar, Toga ya estaba saltando sobre mí. Luchó un poco, pero en realidad logró subirme y poner el cuchillo en mi garganta. Sus piernas estaban entrelazadas alrededor de mi torso, una de sus manos estaba en mi hombro mientras que la otra sostenía el cuchillo. Ella me miró fijamente a los ojos. Una mirada juguetona y algo enojada presente en su rostro. Puedo decir que en realidad no me va a hacer daño, pero aún así da un poco de miedo. HMM, tal vez desconcertante es la palabra correcta. ¿Dónde estabas? Oh, mierda. Tal vez debería haberle contado sobre mi salida. Un salí con unos amigos, dije mientras me frotaba la nuca. Ignorando por completo el cuchillo que tiene en mi cuello. ¿Y no me invitaste? Preguntó con una sonrisa, pero de alguna manera creo que no es genuino, quizás el cuchillo lo está delatando, quién sabe. Bueno fuimos a beber pensé que no estaría sin Tere, ni siquiera me dejó terminar, podía sentir sus piernas apretando mi exoesqueleto. No importa, tú deberías haberme contado al menos sobre eso. Entendido. Ahora, ella se está superando un poco. Toga puedo apreciar una broma, puedo apreciar que te preocupes por mí, pero creo que estás exagerando un poco mi tono, podría haber sido un poco más frío de lo que quería. Pero bueno, estoy cansado. Realmente no me siento con ganas esta noche. Parecía un poco herida, saltó de mí, miró al suelo con aire de culpabilidad. Lo siento, al menos ella sabe que estaba un poco fuera de lugar allí. Quiero decir, quiero cuidarla, pero no me gusta esta obsesión que desarrolló tan fácilmente. Dios. Por eso no salgo con chicas locas. Ni siquiera estoy saliendo con esta y ella ya es así. No te preocupes por eso no estoy enojado ni nada aunque probablemente deberíamos ir a dormir dije mientras la levantaba y la ponía en mi cama. Se puso un poco roja mientras yo yacía justo a su lado. Finalmente, volvió a su posición habitual en mi cama, que es con sus piernas alrededor de mí y una mano apoyada en mi pecho. Llevé la broma un poco demasiado lejos, susurró un poco. Está bien yo también podría haber estado más tranquilo ambos estamos cansados. Mañana es un gran día después de todo, miré al techo mientras hablaba con ella. Siguió jugando con mis antenas, como si las volara repetidamente. ¿Qué va a pasar mañana? Preguntó ella en un tono confundido. Olvidó que probablemente tendremos que mudarnos mañana. Los estudiantes regresan probablemente no podré caminar por el campus tan libremente al menos por mañana. Nesu probablemente usará el día para ponerse en contacto con esa comisión de seguridad pública héroe. Así que no tengo que molestarme por mucho tiempo. Ahora que lo pienso, siempre puedo caminar invisible. Ya veo, bueno, buenas noches. ¿Ella realmente está cansada? ¿Eh? Supongo que estaba un poco preocupada. Probablemente me esperó todo el tiempo, con las luces apagadas ahora que lo pienso. Y así, ella se quedó dormida y yo también descansé unas horas. Mi descanso obviamente estuvo lleno de pensamientos sobre formas de abordar este predicamento mío. Antes de unirme a esta organización, tendré que discutir algunas cosas con ellos. Estoy seguro de que mis términos serán bastante desagradables para ellos. Pero también puedo ser persuasivo. Puedo manejar esto, no me gusta la idea de poner mi destino en manos de otra persona otra vez. Es decir, no me importa recibir órdenes, pero me gusta tener cierto grado de autonomía y flexibilidad. Como hice cuando estaba lidiando con All4One. Me gustaba bromear al respecto, pero los términos eran bastante laxos cuando estaba tratando con Shigaraki. También fue algo entretenido de ver a veces. En general, he tenido peores negocios. Esperar en ese bar no me resultó desagradable. Pero, realmente no quiero que se repita eso, solo que esta vez sin nadie de quien burlarse. Ya puedo adivinar el tipo de organización que es esta. Quiero decir, en realidad no es tan difícil de adivinar, Nesu me lo explicó en la reunión. Es una organización gubernamental secreta con su propia agenda. Y esos son siempre turbios. Antes de que me diera cuenta, ya era de mañana. Lo que significa que es hora de que despierte a Toga, todavía está roncando a mi lado. Puedo escapar de sus garras sin despertarla, pero eso sería bastante grosero. Simplemente retraje mis garras y le piqué la mejilla con el dedo. Realmente no quiero cortarla accidentalmente, ya me regañaron por herirla una vez. Cinco minutos más murmuró mientras rodaba un poco y abrazaba una almohada. Al menos me liberó de sus garras. Puedo levantarme y prepararme para mi día, que consiste en ducharme y limpiarme las mandíbulas. Mientras hacía eso, Toga también entró perezosamente al baño. Quiero decir, estaría nervioso, pero siempre estoy desnudo, así que no importa. Mi Shenlong también está oculto, dentro de mi cuerpo un poco extraño pero conveniente, así que no hay razón para avergonzarse al respecto. Se echó un poco de agua en la cara en el lavabo y procedió a cepillarse los dientes con mi cepillo. Eso es antihigiénico, dije mientras limpiaba mis antenas y garras. ¿Eh? Oh, está bien, siempre uso el tuyo de todos modos. Un, ¿está bien? Supongo que tendré que comprar uno nuevo y esconderlo. O tal vez debería hacerle una rápida y usarla de ella en su lugar. Me gusta cuidar mi salud dental, también lo hacía en el bar bueno, a escondidas, pero lo sigo haciendo. Por cierto. Tu teléfono estaba sonando antes. Dijo mientras sacaba mi cepillo de dientes de su boca. Nezu me dio un teléfono que podría usar para contactarme cuando esté en la habitación. No tengo bolsillos, así que me dio un modelo viejo y me dijo que lo guardara en la habitación. Lo recogeré más tarde. Salí de la ducha, Toga se deslizó un poco hacia un lado y me paré a su lado mientras tomaba su cepillo de dientes y lo usaba. No es justo. Pensé que íbamos a compartir uno, suena un poco decepcionada, pero no quiero hacer algo así. Tal vez en otro momento, dije mientras terminaba de limpiarme los dientes rápidamente y fui a llamar a Nezu, él es el único que tiene mi número. Alboroté su cabello cuando me fui, deshaciendo su flequillo mientras ella se quedó estupefacta por un segundo o dos. Luego, enfadada, arrojó el cepillo de dientes que sostenía a mi espalda. Simplemente rebotó en mi espalda y aterrizó en el suelo. Es una pena, era un cepillo de dientes perfectamente bueno. Idiota. Gritó mientras cerraba la puerta del baño. Limpia eso más tarde. Le grité mientras me iba. Alcancé el teléfono y le devolví la llamada a Nezu, aunque nuestra conversación fue bastante interesante. Esencialmente, todo se redujo a completar nuestra charla anterior. Aparentemente, este tipo realmente no durmió anoche, se puso en contacto con la organización y organizó una reunión para mí. Al parecer, es esta tarde. Debo prepararme y evitar que los estudiantes me vean por ahora. Podré moverme libremente después de que logre llegar a un acuerdo con la Comisión de Seguridad Pública. Ellos se encargarán de limpiar mi nombre. Al parecer, ya están planeando un arco de redención para el público. Lo cual es bastante tonto. Aunque, puede que tenga que tomarme un descanso por hoy, así que nada de caminar por mí. Tengo que prepararme para esta entrevista de trabajo. Capítulo 55. Negociaciones y asociación. Punto de vista de Beru. El lugar de reunión es en realidad solo su cuartel general, lo que facilita mucho las cosas. Nezu siguió insistiendo en que debería dejarlo venir también, pero quiero hacer esas cosas yo mismo. El edificio en sí es bastante grande. Parece bastante seguro, tiene agentes rodeándolo. Quiero decir, es probable que las cámaras también tengan algo de detección de calor. Así que realmente no puedo pasar desapercibido, no es que necesite hacerlo. Me acaban de decir que haga mi camino hasta aquí sin que me sigan. Y, seamos honestos aquí, no hay tanta gente que realmente pueda seguirme el ritmo. Todavía entré al edificio invisible, incluso saludé a algunas de las cámaras. Probablemente esperaban que yo viniera, así que no se activó la alarma. Ahora, actualmente me pregunto qué métodos debo usar. Quiero decir, tengo algunas opciones, algunas técnicas que aprendí en mis pocos años de experiencia. Pero no planeo convertirme en un subordinado para ellos, esto será a lo sumo una sociedad. Un contrato entre iguales. El problema es que es muy poco probable que piensen que tengo el mismo nivel de autoridad que ellos. Entonces tendré que darles un pequeño recuerdo de su mortalidad. Entré a la sala de reuniones, había bastante gente reunida. Tanto héroes como agentes. En la cabecera de la mesa estaba una mujer de mediana edad, la verdad es que no parece tan vieja. Tiene el pelo largo hasta los hombros peinado hacia atrás y actualmente lleva puesto un bonito traje oscuro. En general, bastante la dama con clase. Sin embargo, tiene esa mirada fría en sus ojos, lo que delata que es la líder de la organización. Las personas que están en la cima de organizaciones turbias siempre tienen la misma mirada fría en sus ojos. Vlad, viejo jefe, también lo tenía a veces. Apagué mi invisibilidad cuando me senté frente a ella. Es probable que las personas que nos rodean busquen su protección. Todos se tensaron cuando llegué de la nada. Pero la mujer no parecía realmente sorprendida. Saludos no esperaba una compañía tan agradable, dije en un tono amigable. Sus ojos se abrieron un poco, luego sonrió. Los cumplidos probablemente no son algo que ella esperaba recibir en esta situación. También era genuino. Esperaba otro vago lleno de arrogancia y esquemas. Al menos es agradable a la vista. No es que ayude a esta negociación de ninguna manera. No esperaba ese tono. Es genial tenerte. Dijo con esa misma sonrisa pegada en su rostro. Es difícil saber si es falso o no, pero no apostaría a que sea real. Aún así, la sorpresa en su tono es bastante real. Probablemente esperaba que yo comenzara a amenazarla al azar tan pronto como abriera la puerta, pero esa no es exactamente una buena manera de comenzar una negociación. No hay necesidad de hostilidad no somos enemigos, dije con calma. Bueno, alguien en mi posición no esperaría tales palabras de alguien en la tuya. Incluso con eso respondiendo por ti, todavía preparé algo de consuelo, dijo mientras miraba a los guardias que rodeaban la mesa. Probablemente son solo para darle un poco de tranquilidad, deberían estar algo conscientes de mi fuerza. Y dudo que prepararan algo lo suficientemente fuerte como para contrarrestarme de la noche a la mañana. Ciertamente es comprensible ahora, hablemos de la parte importante. Me entristecí mientras apoyaba mis manos sobre la mesa. Su sonrisa se desvaneció, adquirió una mirada seria mientras sus ojos escaneaban los míos. Ciertamente. Como Nesu probablemente te informó, nuestra organización puede acceder a protegerte y reparar tu reputación, siempre que formes parte de ella y te unas a nuestro sistema. Sus términos no suenan tan mal, pero no especificó qué estaría haciendo exactamente en esta organización, esto es lo mismo que no decirme nada en absoluto. Tus palabras suenan bien pero agradecería algo más específico antes de declarar mis términos, necesito que ella realmente hable sobre sus propias condiciones. Puedo solucionarlos desde allí. Probablemente esperaba que la cuestionara así, por lo que definitivamente tendrá una respuesta políticamente correcta. Bueno, tu rol dentro de la organización sería más como un solucionador de problemas. Pero básicamente necesitarás estar presente la mayor parte del tiempo en caso de que surja algo. HMM, tal como se esperaba. Quítese las palabras azucaradas y los métodos indirectos de hablar. Y lo que ella dijo esencialmente se reduce a harás todo lo que te digamos y estarás bajo nuestra supervisión todo el tiempo. Y eso no es exactamente una buena transacción comercial ahora, ¿verdad? Incluso si se deshace de mi mala reputación, no me gusta mucho la idea de la esclavitud con pasos extra. Probablemente ni siquiera tendré tanta autonomía como la que tuve con Shigaraki. Toda mi vida estará bajo vigilancia constante. Me temo que esos términos son un poco insatisfactorios. Me entristeci mientras cerraba los dedos y apoyaba la cabeza en ellos. Verás no vine aquí por este tipo de acuerdo estoy aquí para proponer un tipo diferente de trato. Algo que podría darte un poco de perspectiva. Sus ojos se volvieron aún más fríos ante mi propuesta. Probablemente esperaba que actuara un poco más desesperado, pero no soy exactamente del tipo que entra en pánico en estas situaciones. Ella no tenía forma de saber eso, probablemente solo me vio como un adolescente impetuoso. Ella cometió el primer error allí mismo. Subestimar la inteligencia de su adversario es básicamente una excelente manera de perder su credibilidad frente a ellos. ¿Y cuál podría ser ese trato? Si entiendo bien la situación, somos nosotros los que les estamos haciendo un favor, su tono helado pareció poner tensos a algunos de los guardias. Supongo que realmente no quieren que estalle una pelea. Pero no lo hará. Si empiezo una pelea aquí, podría dañar a Nesu más que a ellos. Un favor debe ser devuelto pero de diferentes maneras. Tengo fuerza, tengo velocidad, tengo un conjunto necesario de habilidades. Cualquier problema que me indiques, puedo resolver, dije mientras me inclinaba hacia adelante. Un poquito. Mis ojos se encontraron con los de la mujer que parecía un poco sorprendida por mis palabras. Pero el trato es unilateral. Estás sobrepasando tus límites. Mis servicios deberían ser más que suficientes, dije sin romper el contacto visual con la mujer. No puedes controlarme no importa lo que hagas entonces, también podrías rendirte solo te hará, menos de una necesidad a mis ojos, dije mientras inclinaba mi cabeza. Ella levantó una ceja, mientras una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Quizás me estás amenazando? Preguntó burlonamente. Si como he dicho tengo un cierto conjunto de habilidades no te conviertas en un problema que tengo que arreglar. Vine aquí buscando un socio comercial, no un nuevo jefe del que recibí órdenes. Todas las personas alrededor de la mesa parecían ponerse nerviosas al escucharme. Incluso pude escuchar algunos tragos. Pareció reflexionar sobre mis palabras por un segundo, su mirada burlona de antes se había desvanecido por completo. Probablemente no tomará mi amenaza tan en serio como debería. Las personas en su posición siempre se considerarán invencibles hasta que se demuestre lo contrario. Pero, debería ser lo suficientemente inteligente para entender las implicaciones de lo que le dije. Entonces, ¿qué propones? Sí, justo lo que quería escuchar. Punto de vista narración. La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública era una mujer inteligente. Le gustaba considerar sus opciones antes de actuar. Pero ella no se preparó adecuadamente para esta reunión. Había menospreciado a Beru, no creía que el niño rechazara su oferta. Ella pensó que iba a pasar una de dos cosas, o él los amenaza tan pronto como entra en la habitación o acepta desesperadamente la situación y se convierte en su subordinado. Se había preparado para ambas situaciones. Pero ella no estaba preparada para su yo actual. Estaba sereno, frío, calculado. Su frente amigable no era más que una máscara, rompiéndose más con cada palabra que decía. Su amenaza estaba apenas velada, pero no pretendía intimidar. Estaba destinado a enviar un mensaje. Y el presidente se dio cuenta de eso. Beru técnicamente le dijo. No hay nada que puedas hacer, o ayudas o no, si te interpones en mi camino, morirás. No estaba acostumbrada a las amenazas. Al principio, pensó en rechazarlo y simplemente no interponerse en su camino, para evitar cualquier conflicto con él. Pero luego se dio cuenta de algo más. El conflicto con él sería inevitable. Solo podía apretar los dientes en silencio y frustrarse ante ese pensamiento. Fue, con mucho, el villano más infame y controvertido de la época. Los héroes estaban obligados a chocar con él. Para obstruirlo en cualquier oportunidad dada. Y ella era básicamente su representación, no podía decirles que no pelearan contra Beru, ya que eso enojaría al público. Entonces, Beru estaba forzando su mano. Ella ahora vio su oración como o estás conmigo o contra mí. Entonces, ella estaba atrapada en un pequeño apuro. Si ella lo rechazaba, su vida estaba en juego. Si aceptaba, tendría que negociar los términos con él o su vida volvería a estar en juego. Ella estaba encerrada en esta situación. Solo queda una opción. Escucharlo. Ella podría ignorar tontamente su amenaza. Pero sabía que no debía hacer algo tan idiota. El mundo entero lo vio brutalizar al anterior villano más fuerte. Sabía quién era All for One y sabía que Beru era más peligroso ahora. Tenía que proceder con precaución. Mis términos son simples no pediré lo imposible y no pediré nada autoritario, dijo Beru con un tono complacido. Propongo una asociación puedo ayudar a su organización donde sea necesario pero solo ayudaré con asuntos importantes. Empezó a hablar de sus condiciones. A la presidenta no le gustó especialmente lo que estaba escuchando, pero no eran tan irrazonables como esperaba. Beru todavía le estaba dando una salida. No tengo ganas de hacer tareas domésticas para ti también. Tendré que negarme amablemente a vivir en tu organización. Sus términos aún no habían terminado, pero la mujer ya esperaba esto. Sin embargo, puedo aceptar reportarte mi ubicación de vez en cuando. También puedo aceptar tener un grupo de tu gente viviendo cerca. Básicamente estaba proponiendo que mantuvieran una vigilancia menor cerca de él. Pero no hasta el punto en que molestarían su día a día. Fue como extender una rama de olivo al presidente. Permitiéndole un poco de influencia y dándole algo de terreno para pararse. Dándole el derecho de al menos monitorear algunos de sus movimientos. Beru hizo este movimiento para endulzar el trato con la organización. En realidad, no le importaba que lo controlaran de vez en cuando. No era vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y mantuvo intacta su privacidad. El presidente estaba pensando en su propuesta. En general, fue mucho mejor de lo que esperaba, pero aún así no fue tan favorable como ella quería. Pero sabía que seguir discutiendo podría incluso empeorar el trato original. Entonces, se vio obligada a aceptarlo. Muy bien, puedo aceptar esa propuesta, sin embargo, limpiar tu nombre puede tomar un tiempo. Dijo mientras finalmente suspiraba. Realmente no podía odiar o culpar a Beru por la forma en que se desarrolló la negociación. Beru había actuado con tacto, no le dio ninguna razón para odiarlo. Pero todavía se sentía un poco usada. No le dieron muchas opciones, pero al menos su mano no fue forzada a afirmar algo demasiado horrible. Y así, los dos hablaron un poco más. Pero la negociación había terminado, solo llegaron a conocerse un poco mejor. Beru finalmente aprendió su nombre, Oyama Arisumi logró aprender más sobre su naturaleza. Ambos salieron de la reunión con una buena sensación. Estaba feliz de ganar un aliado fuerte, incluso si no era de la forma que ella quería. Y estaba feliz de que su plan hubiera funcionado. Capítulo 56. Encubrimiento y apoyo. Punto de vista narración. El día transcurrió con normalidad, pero el trabajo de Oyama acababa de comenzar. Después de que Beru se trasladara a un lugar no revelado, se preguntó qué métodos podría usar para limpiar el nombre de Beru. Estaba segura de que la mayoría de las personas que se subían al tren del odio dirigido hacia Beru no se rendirían tan fácilmente. Por eso decidí decirle a Beru que limpiar su nombre podría llevar algún tiempo. En realidad, no sabía cuánto tiempo le llevaría. Ella simplemente sabía que era posible. Sin embargo, después de profundizar un poco más en el tema, descubrió que la mayoría del público tenía una opinión positiva de Beru. Pero había una minoría, muy probablemente apoyada por la gente que intentó vilipendiar aún más a Beru, que seguía intentando ensuciar aún más su nombre. Esta noticia fue como si le quitaran un peso de encima. Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era apagar el odio publicando más las cosas positivas que Beru había hecho en el pasado. Y, para su sorpresa, tenía un catálogo bastante extenso. Como la mayoría de las cosas que hacían consistían en dar casa a ciertos villanos o bandas, su cartera estaba realmente en línea con algunos de los héroes clandestinos que el mundo conocía. Entonces, un curso de acción comenzó a volverse más y más claro en su mente. ¿Y si Beru nunca fue un villano? ¿Y si solo fuera un espía? Reclutado como agente desde joven, escándalo de adopción barra desaparición, observado y enviado para infiltrarse en la base de operaciones de All for One. All for One era, después de todo, el villano más poderoso de Japón. Y se aseguraría de que todos recordaran eso. Iba a publicar algo del pasado de All for One, para que la gente se diera cuenta del tipo de amenaza con la que estaba lidiando Beru. Ahora, en este caso, Beru técnicamente sería un héroe desafortunado, una persona que protegería a todos desde las sombras, incluso si el mundo lo odiaba y lo resentía. Si esa información fuera a ser filtrada por un compañero de trabajo justamente enojado que se cansó de ver a su amigo ser tratado como un villano. Bueno, ella no sería capaz de castigar un acto tan justo ahora, ¿verdad? Las personas interesadas en él se verían obligadas a retroceder. Luego, con la verdad saliendo a la luz, sus verdaderos seguidores se volverán más francos. Y su reputación como villano se extinguirá. Siendo reemplazado por el de un poderoso héroe clandestino. Al hacerlo, también elevaría la reputación de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Como habrían sido los que más contribuyeron en el entrenamiento de Beru para derrotar a All for One. Pero Oyama sabía que esto no era más que una solución temporal. Este movimiento estaba destinado a consolidar a Beru como un héroe en la mente del público. Pero las fuerzas detrás de escena no iban a aceptar nada de eso. Incluso podría recibir presión de todos ellos por hacer tal truco. Por lo tanto, ella necesitaba apalancamiento. Un poco de tirar de algo que pudiera sostener sobre sus cabezas y amenazarlos. Afortunadamente, Oyama también acababa de ganar un poderoso aliado. Estaba segura de que a Beru no le importaría ayudarla a limpiar su nombre. Después de eso, esperaba que esas personas simplemente se rindieran. Tenían poco que ganar de este punto en adelante, pero mucho que perder. Por ahora, sin embargo, iba a tener que ponerse a trabajar. Informaría a Beru sobre los procedimientos después de que todo estuviera en su lugar. Ni siquiera iba a tomar tanto tiempo. Después de todo, no necesitaba influir en la opinión pública a su favor. Punto de vista de Beru. ¿Qué día tan largo? Ya era de noche cuando salí de la reunión con Oyama. Me teletransporté a un edificio alto al azar para tener algo de tiempo a solas. Oyama resultó ser una persona bastante relajada. Un poco manipuladora, pero eso es lo que esperarías de alguien en su posición. Cualquier interacción entre nosotros después del trato se hizo para fortalecer cualquier vínculo entre nosotros. Me recuerda un poco a mi relación con Vlad, antiguo jefe. Los dos éramos grandes actores después de todo. El tipo podría haber actuado como un amigo a veces, pero a veces también era un gilipollas manipulador. Por eso no confiaba en él de ninguna manera. Oyama me da la misma vibra, pero en forma femenina. Ella también es mucho más fría. Incluso la llamaría oportunista. Ella es una funcionaria del gobierno, por lo que obviamente tendría que ser así. Oh, bueno, basta de pensar en ella. Tendré más tiempo para juzgar su personalidad más tarde. No creo que reparar mi reputación le lleve más de una semana. Pero lo que sea, me he estado escondiendo durante algunos años. ¿Qué es una semana o dos más? Me pregunto cómo le está yendo a Shigaraki en este momento, creo que resultó estar relacionado con All Mig de alguna manera, o algo así. Aparentemente, All For One lo estaba entrenando para exhibirlo frente a la cara de All Mig o algo así. Independientemente, su mente resultó estar bastante jodida. Cuando se despertó, se negó a creer que algo hubiera pasado. Todo hasta que mostró algunas imágenes de mi pelea con All For One. Como que recordaba todo sobre nuestra conversación. Pero los psiquiatras dijeron que sería difícil restaurar su mente a un estado saludable. Toshi estaba bastante devastado cuando se enteró. Y parece que Shiggy aún tiene el mismo desdén por todo lo que involucre héroes. Así que no está exactamente dispuesto a hablar con ninguno de ellos. ¿HMM? ¿Tal vez debería visitarlo? Incluso si escucha mierda sobre mí convirtiéndome en un héroe, nunca creería nada de eso. Bueno, lo pensaré más tarde. Quiero ver cómo está Toga en este momento. Nesu dijo que intentará transferirla al curso general, ya que no está exactamente interesada en convertirse en una heroína. Pero podría convertirse después de enterarse de que técnicamente también lo soy. Bueno, veamos qué está tramando. Regresé a mi habitación, ella estaba acostada en la cama y jugando con el teléfono que Nesu me dio. ¿Qué estás haciendo? Dije mientras la miraba. Se suponía que iba a ser transferida hoy, lo que significa que ahora debería tener clases. Present Mig no apareció en la escuela. Pensé que pasaría mi tiempo aquí, oh sí, espero que Nesu no me culpe por eso. Quiero decir, es culpa de ese tipo de todos modos. ¿Por qué se emborracharía tanto en un día de trabajo? Tanto él como Midnick deberían estar desaparecidos ahora que lo pienso. Snipe también estaba borracho, pero ese tipo debe tener un buen estómago para eso porque estaba un poco borracho al final de la noche. ¿Por qué siempre mi habitación? Pregunté con un tono inquisitivo. A veces pienso que Nesu ni siquiera le dio una habitación. Quiero decir, él siempre sabe que ella está aquí. Así que podría haberle hecho un favor o algo así. ¿Cómo fue la reunión? Preguntó, ignorando perfectamente mi pregunta mientras seguía fingiendo estar embelesada por cualquier juego móvil de mierda que estaba jugando. Todo salió bien podría haber sido mucho peor sigue siendo una organización turbia Toga solo levantó una ceja ante eso. Entonces, ¿por qué no nos vamos? No debería ser tan difícil para ti. Finalmente dejó su teléfono y me miró fijamente. Toga estoy cansada de esta vida llena de crimen tal vez era emocionante cuando era más joven, pero cuanto mayor me hacía, más aburrido se volvía. No tiene nada que ofrecer a alguien como yo. Parecía un poco confundida después de escucharme decir eso. Pero eso podría ser porque ella no sabe cuántos años tengo. Mi cuerpo puede tener 17 años como máximo, pero mentalmente estoy entre los 40 y los 30. He vivido una vida delictiva durante más de la mitad de mi vida. Sé lo insignificante que se vuelve al final. ¿Dinero? ¿Ya tengo suficiente? Influencia y reputación del inframundo. Más insignificante que el papel higiénico usado. ¿La emoción de eso? Después de cada momento emocionante, solo te queda una sensación de vacío. Cada subidón de dopamina se hace cada vez más corto, tu cuerpo y tu mente se acostumbran a él, la emoción se apaga lentamente. Es imposible vivir en una emoción constante, por lo que es mejor que ni siquiera pierdas el tiempo persiguiéndola. Es probable que Toga tenga miedo de estar rodeado de demasiada gente. Creo que inscribirla en la escuela podría haber sido demasiado pronto. Bueno, ella no le tiene miedo a la gente. Ella solo debería temer su percepción de ella. Este parece ser el problema para la mayoría de las personas con una peculiaridad villana. Toga no tienes nada que temer no necesitas que la gente te acepte. Eres fuerte, te las arreglarás. No soy bueno consolando a la gente. Pero tampoco quiero que ella confíe tanto en mí. Estaré aquí para ella, pero no deseo convertirme en su único pilar de apoyo, pero eso podría ser necesario. ¿Sí? De repente saltó y me abrazó. Al menos siempre te tendré a ti. Exactamente lo que pensé que escucharía. Tal vez sea mejor para ella tener algo en lo que confíe en esta etapa, entonces, solo le daré palmaditas en la espalda. Me convertiré en su apoyo. Al menos hasta que crezca para valerse por sí misma. Capítulo 57. Puffol Mirs. Estoy bastante, confundido. Es difícil de describir. Antes de conocer a Beru, me sentí culpable, avergonzado de no haberlo salvado. E incluso lo hirió. Pensé que ni siquiera sería capaz de mirarlo a los ojos cuando lo conociera. Pero encuentro que la presencia de este niño, no de este joven, es extremadamente tranquilizadora. Beru siempre está relajado, sin importar las circunstancias, siempre está animando a las personas que lo rodean, había logrado cambiar la vida incluso de un joven villano, un adolescente muy parecido a él. Otra joven más que nuestra sociedad había vilipendiado sin una buena razón. Nesu formuló informes de los pocos crímenes que había cometido en su corta carrera, y con Beru respondiendo y cuidándola, no había nada de qué preocuparse. Sabíamos que ella está en buenas manos. Pero algunas cosas sobre ella se destacan, al menos para mí. Ella tiene esta extraña obsesión con la sangre que muchos encontrarían extraña, incluso yo la encontré un poco inquietante. Beru solo está actuando como si eso fuera algo cotidiano. Él la acepta por completo por lo que es, y es bastante relajante de ver. Esa no fue la única instancia en la que Beru hizo todo lo posible para mejorar las cosas para las personas que lo rodeaban. También estaba Trece, con quien coqueteaba descaradamente, por lo general sin ser correspondido, y felicitaba todo el tiempo. Era una buena manera de elevar su autoestima algo baja. Como heroína, no tenía problemas de confianza, pero su vida personal era un tema completamente diferente. Beru también parecía ser consciente de ello, incluso si su apariencia no se consideraría muy deseable, todavía era una buena sensación de que alguien te notara de esa manera. Beru ni siquiera la ha visto nunca fuera de su traje, pero siempre encuentra algo en ella para felicitar. He llegado a la conclusión de que él sabe mucho más sobre mujeres que yo. Bueno, tiene muchas peculiaridades sobre él. Y su fuerza es sin duda una. O más bien, su habilidad para ignorar cualquier sensación de superioridad que eso pudiera darle. Siempre es humilde, siempre cariñoso, pero nunca demasiado confiado para ser llamado arrogante. Incluso si tiene todo el derecho de serlo. Es bastante obvio que es mucho más maduro que la mayoría de las personas de su edad por todo lo que he dicho antes. Al menos a veces. Tiene un extraño sentido de inmadurez adulta, parece ser capaz de convertir las situaciones más serias en una broma, pero también puede actuar serio y sereno cuando es necesario. Después de entrenar con él dos veces, llegué a una conclusión, Beru es un monstruo. No de una manera mezquina, por supuesto, simplemente me refiero al poder y al talento. Parece que nunca se cansa, ya no puedo igualar su resistencia. Incluso los golpes más poderosos que le lancé solo hicieron que se encogiera de hombros con facilidad. Claro, no llegué tan lejos como la última vez, ni siquiera soy capaz de hacerlo, pero estos mismos golpes podían, en el pasado, al menos tambalearlo, ahora, es como si fuera un humano normal, tratando de perforar una pared de acero. También parecía tener bastante talento para copiar estilos de lucha. Entrenaba con snipe y parecía igualar su precisión de tiro usando una pistola de dedo de todas las cosas. Beru ya nos informó de cuantas peculiaridades All for One le ha metido, así que sabíamos que esperar. Pero esto es hasta el punto en que dudo que All for One en su mejor momento pueda igualarlo. Y todavía es tan joven. Solo ha pasado una semana que he pasado con él, pero ha demostrado ser una excelente compañía. Estoy bastante ansioso de que se ocupe de las negociaciones por sí mismo. Pero Nesu me dijo que no me preocupara tanto. Y, puedo ver su punto, Beru ha demostrado ser un individuo extremadamente carismático. Me pregunto cómo fue, volvió en algún momento. Pero probablemente esté pasando su tiempo dentro de su habitación para no llamar demasiado la atención. Actualmente estoy sentado en la oficina de Nesu, ya que estamos pensando en formas de anunciar su estadía en Oa al mundo. ¿Crees que la gente respondería positivamente? Esto es algo que ha estado en mi mente por un tiempo. Beru puede ser una gran persona, pero incluso él tiene sus defectos. La más reciente fue que su pelea con All for One causó muchas bajas. Es lamentable, pero no puedo reprochárselo a Beru. No sé cuántas oportunidades habríamos tenido de eliminar a All for One de otra manera. Parece que Beru esperó mucho incluso para ganar esa oportunidad. Paciencia que no se esperaría de un adolescente. Pero, todavía tengo que verlo mostrar mucho remordimiento por esos asesinatos. Tampoco le he preguntado al respecto, ¿por qué? Bueno, temo sus respuestas. ¿No ve la vida humana como algo importante? ¿Puso toda la culpa en All for One en su mente? Ambas eran posibilidades. Creo que habrá una reacción negativa. Creo que es mejor esperar y consultar con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública sobre esto, Nesu parece estar bastante seguro de esto. Sé que debo confiar en su juicio después de tantos años. En otra nota, deberíamos hablar de lo que pasó ayer. Salir a beber a lo que claramente es una guarida de villanos no era algo que pensé que haría con mi domingo por la noche. Pero lo hice de todos modos. Y hasta me divertí. Todos los tipos desagradables parecían evitarnos como la peste cuando vieron a Beru. Bueno, estaba ese tipo, pero Snipe lo solucionó, un poco agresivamente. No hay mucho de qué hablar, Beru no nos habría llevado allí si estuviera lleno de criminales empedenidos. Solo estaba lleno de matones inofensivos. Bueno, al menos para nosotros. Tomó un sorbo de su pequeña taza de café. Aún así, es un poco triste verlo tan amigable con los villanos. Sigue recordándome por lo que ha pasado y me hace preguntarme si realmente es una persona segura, esta es una preocupación que he tenido alguna vez. Ya que. Simplemente no puedo dejar de pensar en ello. Estoy seguro de que Nesu podrá calmarme. Creo que realmente no confías en nuestro nuevo amigo y colega, al menos no de la misma manera que confías en todos los demás héroes de esta escuela. Piensas en él como si fuera una bomba de relojería. Sus palabras me dan vergüenza, pero tiene razón. Por alguna razón, algunas de sus características me resultan extrañas. Su naturaleza relajada e indiferente parece extenderse a quitar vidas también. Su carisma puede convertirse fácilmente en manipulación con solo lanzar una moneda. Su poder podría usarse fácilmente para iniciar un nuevo imperio criminal, muy parecido al de All for One, y gobernar Japón desde las sombras. Tal vez sea por todos estos factores que encuentro cosas preocupantes. No pensé que vería las cosas de esta manera cuando lo conocí. Estaba feliz de verlo sano. Escúchame, Toshinori. Nesu me sacó de mis pensamientos. Él me miró. Beru está lejos de ser perfecto. Pero parece realmente desear una vida normal. Eso es obvio, no estaríamos pasando por tanto si no fuera verdad. Sus palabras me hicieron mirar al suelo por un momento. Puedes verlo por ti mismo. ¿Qué tan positivo es el efecto que tiene en las personas que lo rodean? Entonces, ¿por qué de repente sospechas de él? ¿Por qué no puedo encontrar una respuesta a sus preguntas? ¿Crees que se convertirá en el próximo All for One? Saca estos pensamientos de tu cabeza. No eres la única persona que odia a All for One. El odio de Beru por ese hombre es mucho más profundo que el tuyo. Esa declaración me hizo levantar un poco la cabeza. ¿Es ese realmente el caso? Beru nunca ha mostrado abiertamente ningún odio hacia All for One, quizás Nesu sabe algo que yo no. Sé demasiado bien cómo se debe mantener como un experimento. Sé el odio que debe haber sentido hacia el que lo capturó. Beru probablemente se suicidaría si alguna vez se volviera como él, por puro despecho. Parece que realmente enfurecían eso esta vez. Se ha tomado la situación de Beru muy personalmente. No puedo culparlo, sé lo irracional que es mi paranoia. Pero supongo que puedo quedar y observarlo por un tiempo, solo para disminuir mis preocupaciones. Es probable que trabajemos juntos de todos modos. Entiendo, murmuré, mirando un poco por la ventana. El futuro tiene mucho reservado para nosotros. Punto de vista de Beru. Ya ha pasado un día desde que me reuní con Oyama, y ella ya se puso en contacto conmigo. Y me contó su plan. Bueno, básicamente me puso al tanto de que soy un espía especial del Comité de Seguridad Pública. Eso es bastante bueno. Siempre pensé que sería divertido convertirme en espía. Tal vez seré el próximo Hong Yanglish o algo así. Tengo un poco de hambre ahora mismo. Podría ir a la cantina. El problema es que los estudiantes pueden verme. Lo bueno es que ya no me importa esconderme, así que no hay problema real. Quiero decir, la historia ya está preparada y probablemente ya se haya filtrado. Entonces, puedo andar libremente. Claro, no todos sabrán que yo no soy un villano. Pero la policía tampoco puede arrestarme. Soy un poco como ese joven maestro de un gran clan, sé que el Comité me refugiará. Así que no necesito preocuparme. Beru por favor, solo uno más. Realmente lo quiero, se aferró a mí como un habitante del desierto pidiendo agua. Bien, bien maldita sea, eres persistente está bien, te lo daré, dije mientras me levantaba lentamente y la levantaba. Ella solo sonrió y puso sus manos en mi cuello. Gracias. Esta pequeña descarada. Su amplia sonrisa lo dice todo. Ella me ha estado molestando para pelear con ella de nuevo todo el día. Se está divirtiendo demasiado soltando insinuaciones. No debería dejarla pasar tanto tiempo con Nemuri. Oh, bueno, tomo para dirigirme a la cúpula donde me gusta pelear con la gente. Adivina quién está siendo regañado por la abuela recovery hoy. Capítulo 58. Clases de progreso. Punto de vista narración. Los estudiantes estaban reunidos en Gim Gamma, haciendo todo lo posible para entrenar antes de que comenzara el festival escolar. No se había logrado hacer mucho desde el incidente de la USG. Afortunadamente, ninguno de ellos quedó traumatizado por el ataque, sino que estaban motivados para hacerlo mejor. Mina también pudo ver a su salvador una vez más, no pudo hablar con él, pero ver a Beru le grabó el incidente del centro comercial. Volvió a encender el fuego dentro de ella, hizo que quisiera volverse más fuerte. También le grabó esa sensación de seguridad. Le dio una sensación cálida cuando lo vio golpear a los villanos que los habían atacado. Kirishima, por otro lado, estaba confuso. ¿No pensó que el villano que buscaba llevar ante la justicia sería tan afable? Parecía llevarse bien con los profesores. Sus colegas tenían opiniones muy diferentes. Algunas personas lo encontraron genial, algunas aterradoras, algunas lo encontraron interesante. Katsuki lo encontró molesto. Pero Midoriya lo encontró extraño. Sabía de su pasado con Olmigs. Esa batalla sacudió a la nación. Como ávido fanático de Olmig, lo sacudió hasta la médula en ese momento. Pero lo que se quedó con él en ese momento no fue como Beru había luchado contra Olmig hasta detenerlo. Fue la reacción de su madre. Era la primera vez que la había visto estallar en lágrimas de tristeza de esa manera. También lo entristeció. Luego se enteró, por su madre, que Beru fue un niño muy agradable en algún momento. Hasta el punto en que podría haber sido su hermano. Inko había querido buscarlo y adoptarlo, pero se le negó cualquier solicitud, simplemente no pudo averiguar a qué orfanato lo llevaron. No tenía forma de saber que el gobierno no quería que nadie lo adoptara. Era imposible en primer lugar. Aún así, Izuku se quedó con una historia que le dio bastante perspectiva. Le dijo que el mundo no era realmente tan blanco y negro como los medios intentaban pintarlo. Claro, la realización no fue instantánea. Le tomó un tiempo llegar a esa conclusión. Miró a su alrededor y comenzó a hacer preguntas. ¿Es este villano realmente malvado? ¿Y están los héroes realmente en lo correcto en esta situación? Esas son preguntas que pesaban en su mente incluso después de convertirse en el sucesor de Olmigs. Después del incidente de la USG. Izuku terminó confrontando a su ídolo, el mismo héroe que admiraba en todo momento, Olmig, con estas preguntas. La respuesta que recibió fue simple pero lo calmó mucho. No todos los héroes merecen ser elogiados, no todos los villanos merecen ser vilipendiados, desafortunadamente, así es como funciona nuestro mundo. Era tanto lo que quería oír como lo que no. Ahora, se quedó entrenando y preguntándose cómo anunciar su llegada al mundo durante la fiesta del deporte. Su objetivo era similar al de todos en la clase 1, a... Bueno, era lo mismo para todos. Todos querían ganar, y todos estaban dispuestos a darlo todo para lograrlo. Ninguno de ellos esperaba que la clase fuera interrumpida por Beru, otra vez. Esta vez estaba con la chica que ayudaba a su tutora durante la USG. Algunos ni siquiera sabían cómo reaccionar. Los profesores, Cementos, Ectoplasm y Aizawa parecían estar sudando un poco. Hiro pudo escuchar ligeramente a Aizawa murmurar algo en voz baja ese idiota, eso la hizo reír un poco. Lo que hizo que algunos de sus compañeros la miraran con extrañeza. O no sabía que este lugar estaba en uso, dijo el villano mientras miraba el salón de clases. Todos podían ver la palma de la mano de Aizawa. Mientras se acercaba al villano, todos se relajaron visiblemente al ver que su maestro no se estaba preparando para luchar contra el villano. Punto de vista Beru. Maldito idiota. ¿Qué estás haciendo aquí? Cielos, nunca había visto a Aizawa jurar así. El ectoplasma acaba de rascarse la nuca. Pero ya tengo una tapadera, probablemente piense que vine aquí por descuido o algo así. Quiero decir, lo hice, pero aún así. Oh, vamos toda la farsa ya ha terminado van a anunciarlo al público pronto de todos modos parece que no entiende de qué mierda estoy hablando. Pero puede seguirle el juego por ahora. El comité ya ha decidido informar a la nación de mi identidad. Ambos somos héroes, no hay necesidad de enredarte las bragas. Dije mientras agitaba mi mano. Podía escuchar jadeos de bastantes personas alrededor de la habitación. Incluso puedo ver algunas caras familiares alrededor de este lugar. Aizawa todavía parecía enojado conmigo. Eso no explica por qué estás aquí, interrumpiendo mi clase. Al menos no actuó como un idiota y cuestionó mi identidad o algo así. Quiero decir, el gimnasio es lo suficientemente grande como para que yo entrené con Toga en él. No es mi culpa que hayan comenzado a prestarme atención sin ninguna razón. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que se van a distraer. ¿Olvidaste que se suponía que eras un villano o algo así? Jesús, simplemente no se rendirá. La mejor opción, en este caso, es fingir ignorancia. Me golpeé la palma de la mano con el puño y dije oh, claro. Aizawa casi parecía como si quisiera aplastar su cabeza contra un árbol o algo así. Pero simplemente lo ignoré y comencé a caminar hacia Cementos. Aizawa no se molestó en continuar la conversación. Simplemente sacó su teléfono, probablemente llamando a Nesu, quien probablemente le dirá que se relaje o algo así. Toga simplemente me siguió como un patito. Ella puede ser un poco linda a veces. Pero es un poco extraño que ya no cuestione ninguna de las cosas raras que hago. ¿Soy realmente tan predecible? Hola Concrete Man tienes una de esas plataformas para mí. Cementos me miró con leve irritación. Realmente no le gusta que lo llame así, por eso también me llama claro, Andman. Bromea sobre él, en realidad me gusta un poco. Ectoplasm no habló mucho, solo asintió a modo de saludo. Hoy. No creas que te perdono por no venir a beber conmigo. Instantáneamente apartó la mirada y silbó un poco. Estaba a punto de agarrar a Toga y volar a un lugar aleatorio para que Cementos pueda elevarme una plataforma. Pero fui interrumpido groseramente por los estudiantes que saltaban y me miraban. Finalmente uno de ellos decidió hablar. Hum, disculpe, señor, ¿es usted realmente un héroe? Un chico con cabello azul y anteojos. Parece decentemente alto para un asiático. Uh, por supuesto. ¿Qué parte de mí no parece un héroe? Dije con confianza. Toga solo miró a un lado por un segundo. Porque tengo la clara sensación de que está avergonzada de mí. El chico de las gafas se arregló las gafas y asintió. Luego comencé a escribir algo de mierda en un cuaderno al azar. Ya veo, así que la apariencia de un héroe no ma, siguió murmurando para sí mismo como un títere por un momento. De disculpe. Una figura familiar finalmente decidió hablar. Bueno, todos son algo familiares ya que también estuvieron en la USG. Oh, Pinkie parece que lo has estado haciendo bien como está la mocosa dura que estaba contigo. No hay razón para fingir que no la conozco. Aunque esta es técnicamente la primera vez que hablo con ella. Pareció animarse un poco al escucharme. ¿Te acuerdas de nosotros? Eso es increíble. No hay necesidad de emocionarse, eres como una de las tres personas que salvé, tal vez un poco más, pero sigue siendo un grupo pequeño. No es gran cosa, dije. Entonces un extraño mocoso bajo comenzó a hablar. Espera. ¿Lo conoces? ¿No se supone que es como un supervillano o algo así? Cielos, al menos tengo un tablón de anuncios con mi pasado cerca de mí. ¿No escuchaste que es un héroe? No es gran cosa. Genial, pueden seguir discutiendo entre ellos. Desplegué mis alas y me paré para agarrar a Toga y despegar. Espera. ¿Puedes pelear conmigo? He estado, he estado queriendo enfrentarte por un tiempo ahora, un mocoso con el pelo rojo de punta habló. ¿Conozco a este tipo o algo así? No lo recuerdo. Hoy, si está peleando con alguien, seré yo. Tengo un puntaje que establecer, el niño explosión está de regreso, genial. Tal vez en otro momento, dije mientras salía. Luego aterrizó y agarró a Toga, quien me miró como si fuera un idiota, lo suficientemente justo. Empezamos a entrenar poco después, el resto de la clase volvió a su entrenamiento habitual poco después. Aunque pude ver a algunos de ellos mirando en nuestra dirección. Toga está siendo realmente feroz hoy. Está peleando bastante agresivamente, parece que ha aprendido un poco de nuestra pelea anterior. Sus cortes son más salvajes, menos letales, pero más difíciles de esquivar. Su defensa todavía tiene agujeros, y su nueva forma salvaje de blandir su cuchillo la deja abierta para contraataques. Cada vez que encontraba una abertura le enviaba un jab. Ella siempre se tambaleaba por ellos, específicamente a punto a la cara y el estómago. Lentamente, su estilo salvaje se volvió más cuidadoso y sobrio. Mantuvo los golpes difíciles de esquivar, pero bajaron en intensidad a medida que ella también se enfocaba más en esquivar ataques y aterrizar tiros oportunistas. Terminó cuando le di una patada en el estómago, haciendo que soltara su cuchillo, luego di vueltas detrás de ella y la atrapé con un estrangulamiento trasero desnudo. Sostuve el estrangulamiento por un rato. Entonces me di cuenta de algo. ¿Por qué se está poniendo roja? Debe ser la falta de oxígeno, oh Dios, ella está disfrutando esto. Quiero decir, bastante justo, no sé lo que estaba esperando. Eventualmente, sin embargo, se desmayó. Y sé cuándo parar, así que solté el agarre y la puse suavemente en el suelo. Se las arregló para conseguir algunos buenos cortes en mí, de nuevo. Evité y bloqueé cualquier cosa que pudiera haber sido vital. La tomé y volé hacia abajo, el resto de la clase también parecía haber terminado. Los estudiantes estaban reunidos alrededor de Aizawa. El hombre en cuestión me miró un momento. Deberías ser más indulgente con ella, es joven. Es bueno verlo preocupado por Toga. Al menos está haciendo amigos. El dolor es un buen motivador y ella aprende rápido. Sé cómo contenerme. Sin embargo, es bueno que te importe. Él solo suspiró ante mi respuesta. Después de eso, fui a la enfermería. Adivina quién está siendo regañado por la abuela Recover y otra vez. Capítulo 59. Fama y café. Punto de vista narración. La noticia sobre la verdadera identidad de Berrú se rompió como un reguero de pólvora. Los funcionarios del gobierno que estaban detrás de Berrú hicieron todo lo posible para evitar que la noticia se difundiera. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Se vieron obligados a retroceder un poco con su estrategia debilipendio. Oyama, siendo meticulosa en la forma en que difundió las noticias, ayudó mucho. Lo envió a todos los principales medios de comunicación que no estaban en convivencia con dichos funcionarios, cuando se dio cuenta de que circulaban ciertos rumores ya era demasiado tarde. Berrú se convirtió rápidamente en el tema de discusión en todo Japón, llegando incluso al escenario internacional poco después, una medida que los detalles sobre su historia de fondo se hicieron más claros. Su historia llamó la atención sobre la incompetencia de las fuerzas del orden dentro de Japón. Nadie mencionó que Berrú fue atacado por el Estado después de todo. La historia de Berrú fue considerada la historia de un héroe trágico. La noticia incluso lo mencionaba como un personaje íntegro que jamás toleraría ninguna injusticia. Ese artículo hizo que Berrú se orinara de risa, pero eso no es importante. La gente lo creía, y eso era todo lo que importaba. Las personas que lo apoyaron ahora lo hicieron en voz alta, se crearon muchos fandoms después de su imagen y sus hazañas. Muchos especularon que todo, incluso su pelea con Allmig, había sido planeado. Lo que le dio a la gente un poco más de perspectiva sobre por qué Allmig, había intentado salvar el nombre de Berrú en el pasado. Pintó la imagen de una amistad entre lo que ahora la gente consideró los dos héroes vivos más fuertes. La emoción no fue solo en Japón, incluso logró extenderse al extranjero, ya que la imagen de Berrú se convirtió en la de un mártir. Un héroe justo, completamente despreocupado por cómo lo percibían los demás. La campaña mediática funcionaba perfectamente, y ahora Berrú podía caminar en la luz como un hombre libre, sin embargo, los funcionarios solo estaban enojados por este desarrollo. No iban a darse por vencidos tan fácilmente. Ahora, se vieron obligados a retroceder frente a la gente. Pero definitivamente seguirían molestando y tratando de crear problemas para Berrú si no los trataban. Al menos eso es lo que Oyama pensó que sucedería pronto. Sabía lo codiciosos que eran algunos de ellos. Aunque no eran exactamente amenazas para la sociedad, por lo general no eran el tipo de personas por las que necesitaba preocuparse. Ahora, debido a su nuevo socio comercial, tenía que trabajar en su contra. Fue un poco frustrante, pero también sabía que un asociado con la fortaleza y mentalidad de Berrú solo beneficiaría al Comité de Seguridad Pública a largo plazo. Podía ver cuán poco le importaba a Berrú ensuciarse las manos, y eso era exactamente lo que ella quería en las personas que trabajaban con y para el Comité de Seguridad Pública. Y así, de la noche a la mañana, Berrú se convirtió en un héroe. Punto de vista de Berrú. Me desperté en mi dormitorio perfectamente bien. Obviamente no estaba solo, esta habitación es mía tanto como lo es para Toga. Se está aferrando a mí como un calamar otra vez, esto se ha convertido en la norma después de una semana y media de dormir en la misma habitación, sinceramente. Ni siquiera me importa, puede que tenga sus momentos locos, pero por lo demás es una chica bastante normal. No hay mucha diferencia entre ella y algunos de los otros niños que vi alrededor. Para despertarla, siempre tengo que ser creativo, el contacto físico conmigo parece tener un efecto extraño en ella, puedo tocar sus mejillas y tirar de ellas hasta que se desprenden y ella seguirá durmiendo. Entonces, la mejor manera de despertarla es deformarse. También ayuda a entrenar mi control con la puerta de deformación Kir de Kurohiri. Es bastante fácil de usar, pero todavía tengo que dominarlo por completo. Si no tuviera cuidado, probablemente también transportaría a Toga conmigo, y estoy tratando de no hacerlo. Por lo general se aferra más a mí si hago eso. Me las arreglé para deformarme a un lado, lenta y cuidadosamente, la niebla púrpura devoró mi cuerpo y reaparecí al lado de la cama. Después de murmurar un poco y darse la vuelta en la cama varias veces, Toga también se despertó. Probablemente podría sentir una clara falta de mí en la cama. Buenos días ella solo asintió con la cabeza y se fue al baño sola. Eso es un poco grosero teniendo en cuenta que fui el primero. Ahora tengo que esperarla. O podría ir a comer primero. Todavía es temprano, así que no puede haber tantos estudiantes alrededor. Spoiler. Elegí la segunda opción. Me dirigí hacia la cantina, el almuerzo rápido generalmente ya está preparado a esta hora, así que no tengo que preocuparme por morirme de hambre. Creo que es porque los estudiantes a veces eligen vivir en los dormitorios de la escuela. Sin embargo, no todos hacen eso, ya que la mayoría prefiere elegir un apartamento cercano. De todos modos, allí estaba yo, dirigiéndome así a la cantina cuando me encontré con Pinkay. Y Jesús, ese es probablemente el apodo más horrible que le he dado a alguien. Ella sonrió un poco al verme. Hola. Es genial verte por la escuela. Inmediatamente entabla conversación conmigo. Si genial verte también linda joder, quise decir pudín, otro apodo de mierda, ni siquiera puedo corregirme, retractarme podría hacerle pensar que la estoy insultando o algo así. Se puso un poco roja y miró a su alrededor por un segundo. Hum, ¿quieres ir a tomar un café o algo así? Lo sé. Wow. Es como si estuvieras leyendo mi mente vamos. Ahora mismo la agarré por los hombros y comencé a arrastrarla un poco. Estoy haciendo todo lo posible para salvar la situación, odio los momentos incómodos. Pe pero tengo clases, dijo mientras se ponía aún más roja. Bueno, supongo que técnicamente se está volviendo de un tono púrpura claro. Por lo general, asociaría el púrpura con disgusto o algo así, pero su piel ya es rosada, por lo que es un poco difícil de leer. No te preocupes, no te perderás de nada. Las clases comienzan en una hora o algo así literalmente, escuché que todavía están entrenando para ese festival inútil o algo así. Quiero decir, ¿están entrenando para convertirse en héroes o luchadores de exposición? Espera, ¿por qué son tan similares? Y ya veo, seguimos caminando así a la cantina, dejé de arrastrarla y ella también decidió comenzar a caminar. Llegamos a la cantina, tomamos un poco de café y nos sentamos. Iba a comer, pero no tengo exactamente hambre de todos modos. Arrastré a esta chica aquí porque sería aburrido venir solo. Hum, tengo una pregunta, ella es la primera que rompió el silencio, hablando mientras me miraba por un momento. Adelante yo no muerdo a menos que quiera tomar una peculiaridad o algo así. ¿Esa chica de antes, es tu novia? Pensé que era algo más importante. ¿Por qué está siquiera preocupada por esto? Na solo estoy cuidando de ella, dije mientras tomaba un sorbo de mi café. ¿Es eso un suspiro de alivio? ¿O fue uno de aburrimiento? Podría ser el segundo, dudo que se esté divirtiendo mucho hablando con un tipo del que apenas sabe nada. ¿Qué color te gusta más? Vaya, nos estamos metiendo en cuestiones más existenciales, ¿verdad? Bueno, esto es difícil. Pero supongo que me gustan un poco los portales de Kurohiri. Púrpura un poco como tus mejillas cuando estás nervioso, o disgustado, no puedo decirlo todavía hice una comparación que ella puede entender mejor. No tengo ganas de tratar de explicar ciertos tonos de púrpura hasta que obtenga el correcto. Sin embargo, su reacción es un poco extraña. No puedo evitar pensar que está malinterpretando mi mensaje. Básicamente, toda su cabeza se volvió morada, ¿es eso parte de su peculiaridad? ¿El ácido tiene algo que ver con esta transformación? Je, gracias. Realmente no estoy acostumbrado a esto, normalmente no estoy en el lado receptor de esta manera, ¿qué? ¿Por qué me está agradeciendo? Supongo que lo tomó como un cumplido, pero está reaccionando demasiado fuerte. No es gran cosa. Las chicas reciben elogios todo el tiempo, a veces demasiados. Bueno, realmente no puedo caminar de regreso ahora. No quiero sonar cruel. Y, ¿de verdad siempre fuiste un héroe? Supongo que ha visto las noticias. Se ha hablado bastante desde ayer. Sí fue un poco molesto actuar como un villano también fue molesto cuando experimentaron conmigo quiero decir, técnicamente lo era. Por un lado, podría matar gente, villanos, sin problemas. Por otro lado, tuve que lidiar con idiotas engreídos que se creían el centro del universo en todo momento, afo. Ah, sí, las noticias también mencionaron que me convertí en algo parecido a un conejillo de indias para All4One para infiltrarme en la organización correctamente. Así que eso también es de conocimiento público. Necesitaban agregar ese detalle porque habían encontrado los archivos sobre mí en el laboratorio de Kyudai. Ya veo, sé que dije esto en ese entonces. Pero quería agradecerte por salvarnos a Miyakirishima en ese entonces, ella realmente parece genuinamente agradecida. No puedo hacerle saber que ataqué a los villanos porque quería ver un drama. Así que me jactaré o algo así. No lo menciones obviamente te salvaría, me olvidé un poco del nombre de su amiga, a pesar de que ella acaba de contármelo. Bueno, lo recordaré eventualmente. Ya veo básicamente se está hundiendo en su asiento en este punto. ¿La estoy haciendo sentir incómoda? Bueno, supongo que sus clases comenzarán pronto de todos modos. Bueno esto estuvo bien pero probablemente deberías ir a clase. No quiero a Aizawa en mi contra por secuestrar a uno de sus estudiantes. Parecía un poco decepcionada, pero luego miró el reloj e inmediatamente se levantó mierda. Voy a llegar tarde. Bueno, ahora me siento mal, supongo que la llevaré allí. Simplemente llegué a su lado y la levanté, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando comencé a caminar. Aizawa mencionó donde se encontraba su salón de clases en algún momento. Mina realmente no dijo nada en todo el camino. Solo me llevó unos 30 segundos de trote ligero llegar al salón de clases. También escuché el timbre en el momento en que llegué a la puerta. Aquí estamos nos vemos la bajé lentamente. Murmuró un gracias mientras entraba y cerraba la puerta. A mi lado, está el habitual saco de dormir amarillo ocupado nada menos que por el mismo Aizawa. Buenos días, espero que no les estés enseñando nada raro a mis alumnos, dijo mientras me miraba con recelo. Oh, vamos qué tipo de persona cree que soy soy un héroe íntegro no puedo enseñarles nada malo, se limitó a mirarme fijamente, con los ojos entrecerrados. Bueno, entonces nos vemos tengo lugares para estar, dije mientras lo saludaba con la mano y me alejaba. Creo que Oyama quería que fuera a verla poco después de que se publicara la noticia, lo olvidé. Así que ese es mi próximo destino. Capítulo 60. Búsqueda de información. Punto de vista de Beru. Bueno, de vuelta en la sede del Comité de Seguridad Pública. El edificio se ve tan aburrido como antes. La única diferencia esta vez es que no tengo que volverme invisible. Atraí bastantes miradas, soy fácilmente reconocible después de todo, ni siquiera necesito usar ropa elegante para sobresalir, porque nunca uso nada. Tuve que hablar un poco con Toga antes de salir. Termino yendo a sus clases para perder el tiempo. Realmente no necesita asistir a la escuela, aunque sería amable de su parte. No creo que ella encuentre la idea tan atractiva, pero está bien, no todo requiere un título en la vida. Recuerdo haberme convertido en programador en mi vida pasada sin siquiera molestarme en terminar la escuela secundaria. Simplemente me enseñé la habilidad y seguí con mi vida. Ella puede hacer lo mismo en el futuro. Pero de alguna manera no la veo realmente como el tipo de persona que elige un trabajo aburrido y simplemente sienta la cabeza. Tendremos que hablar sobre su futuro eventualmente. Pero seguirá yendo a la guá, al menos por ahora. La amabilidad en eso no debería tirarse por la ventana sin una buena razón. Él está haciendo todo lo posible para ayudarla a encajar también. Su peculiaridad villana no importa mucho en una escuela de héroes. Nadie la menospreciará por ello en este lugar. Al igual que la gente ya no me teme ahora que tomé el apodo de héroe. También pude elegir mi propio nombre y título de héroe. Acabo de elegir Beru el rey de las hormigas. Ya que me gustaron como sonaba. La parte del rey fue sugerida por mi para animar un poco las cosas. Al principio solo quería que me llamaran Beru la hormiga. Pero pensé que agregar algo así sonaba mejor. Y esa es toda la motivación que necesito realmente. Caminar por las calles libremente, a la luz del día, es mucho más liberador de lo que pensé que sería. La gente me miró, esta vez no con disgusto, sino con lástima o idolatría. Es un poco molesto, no estoy precisamente acostumbrado a ser el centro de atención y no aprecio mucho tener paparazzi detrás de mí. Pero parece que mi fama viene con esas desventajas. La única ventaja que tiene, ahora que lo pienso, es que no me pueden lanzar al azar. Soy una figura pública con suficiente simpatizantes, por lo que muchas de las críticas en mí contra simplemente serán bloqueadas por ellos. Estuve investigando esas cosas durante una hora o dos antes de venir a la sede, mientras Toga estaba perdiendo el tiempo en clase. Todavía hay suficientes medios de comunicación que hacen todo lo posible para mostrar que soy un individuo extremadamente violento. Ellos tienen la evidencia necesaria para esa afirmación. Casé bastantes grupos de villanos cuando trabajaba para All for One. Pero la gente parece estar quitándoselas de encima con bastante rapidez. Cosas como, él estaba encubierto y él es un héroe, solo lidió con villanos. Son cosas comunes que se dicen sobre mí cuando aparecen esos artículos. Entré justo en la puerta principal del Comité de Seguridad Pública. Algunos de los empleados parecían bastante sorprendidos de verme. Supongo que no todos estarán informados de mi llegada. Sin embargo, la recepcionista me dirigió hacia la oficina de Oyama. Esta vez, no había guardias alrededor. Uno pensaría que siempre los tendría con ella cuando se encontrara conmigo, pero supongo que ya no ve la necesidad de hacerlo, ya que técnicamente estamos trabajando juntos. Hola me alegro de verte tan pronto, dije mientras inclinaba un poco la cabeza, mis antenas seguían mis movimientos. Sí, yo también estoy bastante contento de verte, pero me temo que no solo tengo noticias positivas para darte. Dijo mientras me miraba con los mismos ojos fríos. Supuse no se están calmando. Es bastante obvio. ¿Por qué los funcionarios del gobierno se preocuparían por la opinión pública? No necesitan votos, ya están en el poder. De hecho, pronto comenzarán a atacarte y a buscar puntos débiles. He resuelto tus problemas en el frente de Gal, pero aún pueden actuar detrás de escena. Ella parece estar bastante complácida por mi comprensión de la situación. Pero, con toda honestidad, todo esto se siente bastante aburrido y simple. Incluso puedo adivinar un poco lo que me va a decir a continuación. Necesito tu ayuda, necesito que indagues en sus vidas personales y profesionales respectivamente, y busques grietas. Busca evidencia que pueda usar en su contra. ¿Estás preparado para la tarea? Supongo que piensa que este trabajo puede ser complicado para un adolescente. Pero, la broma es sobre ella, he hecho esto antes. Cuando los políticos no se dejan intimidar por la violencia agravada, es necesario intimidarlos utilizando otros métodos. Por lo general, Vlad manejaba esa parte él mismo, era realmente bueno acumulando suciedad sobre los demás. Pero también lo hice yo mismo una o dos veces, al principio de mi carrera. Así que conozco algunos de los métodos para adquirir información. Por supuesto solo dame sus nombres y alguna información básica puedo encargarme del resto, dije mientras me palmeaba el pecho. Luego me mostró una rara sonrisa complácida. Claro. Aquí está, me entregó cuatro carpetas, todas las cuales contenían información básica sobre las personas que me perseguían. Matarlos directamente no sería la mejor solución, pero no lo descarto en caso de que tengan un historial limpio. Si no puedo encontrar material de chantaje, tendré que crearlo yo mismo. Puedes llenar cada carpeta con la información respectiva. No espero una respuesta rápida. Pero debes saber que cuanto más rápido te ocupes de esto, menos tiempo tendrán para intervenir en tu vida personal. Oh, así que date prisa y haz esta mierda, de lo contrario, serás tú quien se arrepentirá más tarde. Entiendo. El discurso corporativo no es realmente mi favorito. Vlad fue al menos un poco más directo cuando me habló. Pero al menos puedo entenderlo. Yo solo asentí y me fui. Deformé las carpetas que ella me devolvió a mi habitación. Solo me quedé con uno de ellos. No creo que tarde tanto. Voy a empezar con el más cercano. El ministro de finanzas, no me importa mucho su nombre. Bastante lejos, pero puedo llegar a su casa lo suficientemente rápido. Actualmente debería estar en el trabajo, así que tengo algo de tiempo para explorar su humilde morada. Volé allí en alrededor de un minuto. Me tomé mi tiempo para leer un poco más sobre él. Oyama parece tener ya algunas especulaciones sobre las cosas que ha hecho este tipo. Es solo mi trabajo obtener evidencia de estas cosas. Su villa estaba en medio de Shishuoka, una ciudad bastante grande. Obviamente tiene una de las propiedades más grandes del país. Custodiado por bastantes personas y cámaras a su alrededor. Sin embargo, no hay tantos dentro. La mayoría de las cámaras están afuera rodeando el perímetro. Infiltrarse en este lugar parece bastante fácil. Puedo volverme invisible y manipular la temperatura de mi cuerpo para que coincida con la del exterior. No recuerdo qué peculiaridad me permitió hacer esto, pero creo que es la combinación de algunas peculiaridades y características animales. Así que realmente no recuerdo el origen de la misma. Sin embargo, si tuviera que adivinar, probablemente tendría que ver con algún animal que tiene sangre fría. Así que una lagartija o algo así. De todos modos, puedo pasar desapercibido tanto para las cámaras como para las personas que están adentro. Aún así, volé con cuidado. No me tomó mucho tiempo encontrar un punto ciego para abrir una ventana. Entré a la casa por una pequeña ventana lateral que me llevó a un baño grande. Este lugar es más grande que mi habitación anterior en el laboratorio de Kyudai. ¿Qué diablos? ¿Quién necesita tanto espacio? ¿Para qué se supone que un hombre soltero debe usar esto? ¿Orgías? Lo que sea, todavía tengo que encontrar algo incriminatorio y ya estoy conmocionado. El pasillo estaba a la vista de otra cámara, así que no puedo abrir la puerta al azar. Pero luego recordé algo y me di cuenta de que soy un retrasado. Tengo una peculiaridad de puerta de deformación, y básicamente puedo ver a través de toda la casa. ¿Qué, la mierda real, me impide simplemente deformarme? Mi estupidez es la respuesta a esa pregunta. Así que me metí en la oficina del tipo. No era tan difícil de encontrar, era la única habitación de la casa con aspecto de oficina. Aunque la mayor parte parece aburrido. Ni siquiera tiene ese agradable aspecto japonés antiguo. Así que esta casa está un poco arruinada. A este hombre definitivamente le gusta su privacidad. No hay una sola cámara en toda esta habitación, bueno, además de la pequeña caja fuerte al costado. Hay una cámara dentro. También tiene un buen sistema de alarma. Es probable que se active si está abierta de alguna manera además de ingresar el código. Pero parece que la cámara también está atada a la apertura de la puerta de la caja fuerte. Entonces, si no lo abro. Ni siquiera tendré que preocuparme por la cámara. Me tomé mi tiempo y exploré la habitación, sin molestarme realmente en ocultar mis huellas ya que realmente no me importa que él lo descubra. No encontré nada realmente interesante. Eran cosas aburridas y regulares del trabajo. Eventualmente, sin embargo, me di cuenta de que los detalles picantes de sus crímenes deberían estar en esa caja fuerte. Parecía estar lleno de documentos, así como un libro de registro. Hice lo obvio y los teletransporté a todos hacia mí. Empecé a revisarlos y encontré bastantes documentos interesantes. Tiene las escrituras de bastantes edificios allí. Pero el libro de registro es donde se guardaba la verdadera mierda. Era un libro de contabilidad, contenía los detalles de algunos de los pagos de estas fincas. Las fuentes del dinero están mal explicadas y son relativamente turbias. Creo que Oyama podría profundizar en estas cosas. Le llevaré todos los papeles. Seguro que encuentra cosas más importantes aquí. Los teletransporté a todos a mi casa y luego me teletransporté allí también. Ahora, ¿dónde debo guardar montones de documentos importantes hasta que le entregue mi informe a Oyama? Tengo una idea perfecta. Los dejaré en mi escritorio, en su carpeta respectiva. Suena estúpido, pero realmente no hay nadie para revisar mis cosas en este lugar. Después de que terminé con eso, simplemente fui y pasé el resto del día haciendo cosas significativas. Como salir con Toshi y Toga. Creo que también visitaré a Nao, el padre de Kota, ya que ha pasado un tiempo. Y corte. Pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó.